Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. El personal del 061, ya afortunadamente integrado en el Servicio Andaluz de Salud, se encarga de una parte de la atención sanitaria urgente extrahospitalaria. En concreto, y según los datos que tenemos –y usted podrá confirmar o desmentir–, en torno a un 15, un 20 por ciento. Por tanto, la mayor parte de esta atención sanitaria extrahospitalaria de urgencias la realizan los equipos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, los que se conocen como SUAP. La mayor parte del territorio de Andalucía no lo cubre el 061, sí en los núcleos más poblados, las capitales de provincia, las áreas metropolitana, en los que coexisten el 061 con los SUAP. El resultado, señor consejero, es que en la práctica hay dos tipos de atención sanitaria urgente extrahospitalaria. Una que está muy bien dotada, con unas condiciones laborales más ventajosas para los profesionales, y esto está bien, pero otra con profesionales extenuados y maltratados. ¿Por qué no decirlo? Sin derecho, por ejemplo, a la formación continuada en su jornada laboral. Y lo más grave, se están produciendo desigualdades en la atención sanitaria a la población, sobre todo en lo que afecta a los núcleos rurales o a aquellos núcleos que están más alejados del círculo metropolitano o de un núcleo urbano. Ante estos dos tipos de asistencias sanitarias, que están prestados por dos entes diferentes, antes el EPE y el SAS, ahora todo depende del SAS. Entonces, nosotros lo que le preguntamos, señor consejero, es que si no sería más lógico integrar un único sistema de urgencia y emergencia extrahospitalaria en Andalucía, como le vienen reclamando los sindicatos, el sindicato médico, el SAS, el SESI, UGT, comisiones obreras, un único sistema que englobe y unifique a los profesionales y se preste una atención de calidad en cualquier población de Andalucía. No entendemos por qué ustedes se niegan a que en las mesas técnicas y sectoriales de urgencia se pueda hablar de este asunto. ¿Por qué se niegan a negociar también los complementos de tunicidad, nocturnidad, penosidad que no están reconocidos a este personal del SAS? Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRI poi, Muchas gracias, señoría. SEÑOR CONSEJERO.